En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La razón por la que es más conocida la Carta a los Hebreos es por el tema que vamos a ver ahora. Pero muchas veces uno puede quedarse solo en la explicación, llamémosla académica, y ese claramente no es el propósito de este documento. Vamos a hablar de la comparación entre el culto del Antiguo Testamento y el culto del Nuevo Testamento. Es decir, vamos a hablar de esas figuras y realidades. Repito, no es un simple ejercicio académico. Lo que quiere la Carta a los Hebreos, y en primer lugar para sus destinatarios inmediatos, es que ellos descubran, somos partícipes de una alianza mejor. Somos partícipes de mejores promesas. El descanso al que fueron invitados los israelitas, era simplemente llegar a una tierra fecunda, próspera. Nosotros hemos sido llamados a un descanso mucho mejor. Entonces, el propósito no es simplemente académico. Se trata de mejorar la calidad de nuestra vida, viendo la calidad del amor que hemos recibido. Y esa es la idea central de esta reflexión, hermanos. Mejorar la calidad de nuestra vida. Podríamos decir, la calidad de nuestra respuesta, viendo la calidad de la propuesta. Dios ha hecho una propuesta, ha propuesto, y se ha expuesto. Me gusta la expresión, exposición del Santísimo Sacramento. El Sacramento está expuesto. Expuesto a que le amemos, o expuesto a que seamos indiferentes. Entonces, Dios ha dado una propuesta. La propuesta última, definitiva y máxima de su amor, es Jesucristo en la cruz. Es la propuesta. Viendo la calidad del amor que hemos recibido, mejoremos la calidad de nuestra respuesta. Por eso, la Carta a los Hebreos también sirve de examen de conciencia. ¿Cuál es la calidad de respuesta que yo le estoy dando al Señor? Calidad de respuesta. Bueno, con esa anotación empecemos a hacer estos paralelos. Sacerdote. ¿Qué era el sacerdote en el antiguo culto? ¿Qué es el sacerdote en la Nueva Alianza? En el antiguo culto es un descendiente de Aarón. Todos los varones descendientes de Aarón eran sacerdotes. Y todos los varones de la tribu de Leví eran los levitas. A ver, Aarón, lo mismo que Moisés, era de la tribu de Leví. Ambos eran de la tribu de Leví. Podemos imaginar la descendencia de Leví. Leví, el hijo de Jacob. La podemos imaginar como una especie de triángulo que se va abriendo, ¿no? La descendencia. Cada vez hay más descendientes. Dentro de ese triángulo grande, que es la descendencia de Leví, surge un triángulo pequeño, que es la descendencia de Aarón. Los que son descendientes de Aarón son los que la Biblia llama propiamente sacerdotes. Éxodo capítulo 28, que ya hemos citado. El resto de los levitas, no descendientes de Aarón, son conocidos precisamente como levitas. Que originalmente quiere decir descendientes de Leví. Entonces, ¿quiénes son sacerdotes en ese régimen antiguo? Los descendientes, los varones descendientes de Aarón. El sacerdocio es hereditario. No hay vocación. Naciste varón en la tribu de Leví, eres levita. Naciste varón en la tribu de Leví y eres de los descendientes de Aarón, eres sacerdote. Ya está. No hay vocación personal. Por consiguiente, ese sacerdocio es un oficio. Así como en tantas culturas antiguas, el hijo del zapatero es zapatero. Aquí también, el hijo del sacerdote es sacerdote. Y esa es toda la historia. ¿Quién es sacerdote en la nueva alianza? En primer lugar, no hay muchos sacerdotes. Hay uno solo. Ese único sacerdote es Jesucristo. Y ese sacerdote es hijo eterno del Padre, semejante en todo a nosotros sus hermanos, que por eso lo reconocemos como uno de los nuestros y nos unimos a él. Y es compasivo. Podemos decir que es la misericordia en acción. Es la compasión en acción. Entonces, dos sacerdocios muy distintos. El uno es hereditario, el otro eterno. El uno es un oficio, el otro es un llamado. ¿Cómo fue la formación sacerdotal? ¿Cómo era la formación sacerdotal en la antigua alianza? Era un entrenamiento, un entrenamiento en los ritos. Los padres y los mayores educaban a los menores. Esto se hace así, esto se hace así, esto se hace así. Ya está. Ese es el entrenamiento. Esa es la formación sacerdotal. Aquí empiezan las sorpresas. ¿Cómo es la formación sacerdotal de Cristo? La carta a los hebreos nos habla de la formación sacerdotal de Cristo. Ruegos, sufrimiento y obediencia. Podemos decir que indudablemente impacta, ¿no? Aprendió sufriendo a obedecer. Esa expresión se refiere a Cristo. Ruegos, sufrimiento y obediencia. Como nuestro ministerio sacerdotal, recibido en el sacramento del orden, nos hace partícipes de la nueva alianza, yo creo que esto le impacta a uno. Es como si estuviéramos diciendo, el sacerdote se hace más sacerdote, alcanza la plenitud de su sacerdocio por este camino. Ruegos, sufrimiento y obediencia. Eso es lo que dice la carta a los hebreos. No presenta otra cosa. Esto no es una opinión personal mía. Es lo que usted encuentra en la Sagrada Escritura. Usted se da cuenta que ese es el modo como se formó sacerdote San Juan María Vianey. Y debe haber otros ejemplos igualmente notables. Uno siempre menciona al Padre Pío, por ejemplo. El Padre Pío, pues eso, sufrimientos. Una vez unos visitantes, unos peregrinos, pero casi mejor debo llamarlos turistas. Fueron a San Giovanni Rotondo y tenían mucha curiosidad por el tema de las llagas y los estigmas, ¿no? del Padre. Y de algún modo, pues trataban de ver qué se alcanzaba a ver, pues, de las llagas. Y entonces dice él, no son de adorno. Duelen, duelen todos los días. Y estamos viendo en esta biografía de San Juan María Vianey, ¿no? Esta fue la vida de él. Ruegos incesantes, incesantes. Yo no había tenido acceso a una biografía tan completa de este santo. Con toda la razón patrono de los párrocos en el mundo entero. Y sobre todo me llama la atención, uno conocía lo de la confesión y lo de las catequesis de él, pero me llama la atención el énfasis que hace este relato de cómo este hombre ora y ora. Ese ruego permanente. Que en el fondo es la mejor manera de respetar al corazón humano. Porque es la convicción de que sólo Dios puede hacer una criatura nueva. Sólo Dios sabe cómo llegarle a cada uno. Sólo Dios puede hacer distinta mi parroquia. Señor, convierte mi parroquia. Escuchábamos esta mañana que era su oración. Señor, convierte mi parroquia. Y eso dicho no una vez, centenares, miles de veces. Ruego, sufrimiento y obediencia. Esto también parece sugerir que el sacerdote no queda hecho simplemente porque salió de una ceremonia de ordenación. Terminó la ceremonia de ordenación. Aplausos, fotos, visita al pueblo, primeras misas en muchos lugares. Se convierte en una pequeña celebridad de ese sacerdote durante unos cuantos días o semanas. Pero se hace sacerdote a través de ruegos, sufrimiento y obediencia. ¿Cuál es el lugar del sacerdote, de este sacerdote dentro del pueblo de Dios? La carta a los hebreos se aparta por un momento de Aarón para decir este texto que me parece precioso. Moisés era servidor de la casa de Dios. Cristo, hijo, y añade, y nosotros somos su familia. Ahí está mostrando la calidad de la nueva alianza. El que es servidor hace su servicio, presta su oficio. Yo creo que la gran tentación de nosotros sacerdotes siempre es esa. Mirar al sacerdocio como un oficio. En cierto sentido lo es, claro, pero pues la idea como ya hemos comentado en otras predicaciones es que la vida misma se vuelva ofrenda. Entonces, cuando la vocación, cuando el sacerdocio se vuelve oficio, entonces mi sacerdocio tiene horario y tiene calendario y tiene retiro, edad de retiro, hay algo de razonable en eso. Pero sabe que yo tenía mucho dolor viendo en este país donde estuve y al que admiro mucho y quiero mucho, Irlanda, donde me tocó hacer mi doctorado. Oiga, me impactaba la manera como hablaban los sacerdotes de su retiro, ¿no? Hablaban de su retiro. Entonces, ya termino y allá es muy popular el golf. No tiene nada de malo que una vida que se ha quemado al servicio de Dios y de su pueblo tenga un buen retiro, tenga un buen descanso. Pero me llama la atención que para ellos parecía que todo celo pastoral desaparecía. Es decir, ya llegué a mi edad de retiro, no me pidan más misas, no me pidan más nada, ya yo di lo que tenía que dar. Fíjate que esa es la idea de un sacerdocio que es el de un funcionario, es un oficio, ya terminé, me jubilé, lo único que me queda es golf. No todos, no todos. También vi ejemplos muy, muy notables allá y siempre los he visto en todas partes. No se trata de volvernos todos obsesivos con el trabajo, pero hay que preguntarse, seguro que no tienes otra manera de practicar el amor a Dios y al prójimo o eso también se jubila. El amor a Dios y al prójimo no terminan con que uno cumpla 75, 80 o 100 años. Entonces, el sacerdote que ya llega a una etapa de retiro claramente tendrá otro tipo de funciones o tendrá o quedará relevado de muchas funciones, pero de todas maneras el amor a Dios y al prójimo han de estar en él y muchas veces esas personas mayores son las más buscadas para un buen consejo. Siendo yo un joven sacerdote tuve un pequeño ejercicio de humildad. Estaba por la portería de mi convento. Yo tendría dos o tres años de sacerdocio con mucho entusiasmo viviendo la novedad de muchas cosas y llega una señora al convento y dice yo quisiera confesarme. Entonces yo le digo con todo mi entusiasmo con mucho gusto yo puedo atenderla. Ay padre usted disculpe pero yo preferiría un padre viejito dijo un padre viejito eso lo he oído varias veces a veces las personas quieren padres mayores yo me acuerdo en la facultad de teología que tenían cuando la tenían en la ahí en Chapinero los los jesuitas yo estaba haciendo mi maestría y en esa casa la misma casa de la facultad de teología una casa muy grande claro un edificio pues ahí recibía yo mis clases pero es que ahí residían también muchos sacerdotes mayores y vi muy buenos testimonios de esos jesuitas varios de ellos bajaban con enfermera más de 90 años con gran dificultad gracias a Dios la mente muy lúcida la enfermera dejaba acomodado al padrecito ahí en una sala y ahí atendían dos tres confesiones es bello eso no es simplemente una carga es amor él sigue amando sigue amando entonces es interesante cuando nos quedamos mirando las cosas solo como servidores se cumple lo que dijo Cristo el siervo no sabe lo que hace su señor y el siervo termina su oficio termina su horario termina su calendario y ya no me pidan más en cambio el que es hijo es hijo 24 horas al día el que es hijo es hijo 365 o 366 días al año el hijo siempre es hijo entonces hay que cultivar espiritualidad de hijos y ver que nuestro ministerio no es simplemente trabajo sino que es nuestra manera de amar que bonita esa frase mi servicio sacerdotal se confunde con mi manera de amar esa es mi manera de amar otros pueden amar de otras maneras cada uno con lo que ha aprendido cada uno con lo que tiene cada uno con lo que le dio la vida mi manera de amar es mi ministerio esa es mi manera predilecta de amar bueno el santuario cual es el santuario en la antigua alianza es esa parte del templo que se llamaba el sancta sanctorum otras biblias traducen el lugar santísimo otras biblias traducen el santo de los santos era un sector del templo de jerusalén al cual entraba el sumo sacerdote solo una vez al año cual es el santuario en la nueva alianza según la carta a los hebreos el santuario es el cielo mismo es decir Cristo habiendo derramado su sangre en la cruz presenta su propia sangre en la cruz al entrar al cielo de manera que el santuario es el cielo la ofrenda cual es pues en la antigua alianza la ofrenda eran los animalitos esos que se sacrificaban en la nueva alianza cual es la ofrenda no es el cordero de nuestros rebaños es el cordero de Dios la carta a los hebreos todo el tiempo quiere que uno descubra la dignidad la altura la belleza de la nueva alianza hemos cambiado de sacerdote hemos cambiado de ofrenda hemos cambiado de sacrificio cual era el velo del santuario el velo del santuario era el que impedía el acceso al santo de los santos cual es el velo del santuario según la carta a los hebreos es la carne de Cristo rota la carne de Cristo especialmente rota por la lanza del costado se puede ver se puede ver el santuario la carta a los hebreos identifica el corazón de Cristo con el cielo rota la carne se ve el corazón rota la carne se ve el cielo el velo del santuario en la nueva alianza es la carne y el velo se ha rasgado tú recuerdas que uno de los evangelistas dice que cuando Cristo murió se rasgó la cortina del templo de arriba abajo me parece que es el evangelio de San Juan muerto Cristo se rasga el velo queda abierta queda patente la entrada al santuario pues bien la carne de Cristo es el nuevo velo del santuario cuál es el origen del sacerdocio seguimos en los paralelos el origen del sacerdocio en la antigua alianza es simplemente la tribu de Levi con todas esas características tan peculiares que la hacen superior y la hacen inferior ese es un tema predilecto para este servidor de ustedes la tribu de Levi es al mismo tiempo superior a todas e inferior a todas y a mi eso me habla de espiritualidad sacerdotal porque también el sacerdote ha de ser superior a todos sobre todo por su virtud por el don que ha recibido pero debe ser inferior a todos porque está al servicio de todos en los textos bíblicos de la ceremonia por la unidad que tuvimos el día de ayer ustedes recuerda que un texto fue del deuteronomio la primera lectura la primera lectura invita a la alegría familiar cerca de Dios y te alegrarás tú y tu hijo y tu hija y tu esclavo y tu esclava el extranjero que mora en tus dominios el levita el huérfano la viuda ahí aparece el levita como el último pertenece al último renglón de la sociedad el último está junto al huérfano la viuda el emigrante o extranjero el esclavo la esclava entonces en el antiguo testamento el origen del sacerdocio es la tribu de Leví y el origen del sacerdocio pone al sacerdote al mismo tiempo en lo más alto y en lo más bajo y ha de acostumbrarse a hacer las dos cosas alto en su virtud en su dignidad bajo en su humildad y en su servicio es bonito pero es más bonito lo que tenemos en Cristo el origen del sacerdocio en Cristo es el orden de Melquisedec no depende de una genealogía es permanente y es eterno hablemos de la eficacia la eficacia del antiguo de la antigua alianza era mínima casi se reducía solo a pedagogía casi consistía solo en esperemos de hecho los sacrificios en el templo desaparecieron para muchos judíos con el destierro usted sabe que a partir del destierro se dio un fenómeno que es conocido como la diáspora y la diáspora hizo que muchos judíos tuvieran que vivir fuera de la tierra que Dios les había otorgado hubo grandes colonias de judíos por ejemplo en Egipto en el norte de Egipto en la ciudad de Alejandría había una gran colonia de judíos hay dudas sobre a donde fueron Jesús José y María cuando tuvieron que huir a Egipto una de las teorías dice que es bien probable que se hayan quedado se hayan buscado conocidos hospedaje entre los judíos de Alejandría había colonias judías en muchos otros sitios si usted quiere una lista de las colonias judías mire los viajes de San Pablo la estrategia apostólica la estrategia de evangelización de San Pablo fue ir a los lugares donde había colonias judías entonces casi todas las poblaciones que usted oye en hechos de los apóstoles eran lugares de la diáspora Antioquía de Pisidia Iconio Listra Derbe todas esas eran colonias judías Éfeso por supuesto en otras poblaciones también había colonias judías más modestas pero las había cuando Pablo pasa a la primera población de Europa que fue evangelizada pues evangelizada por él en cuanto a la evangelización de Roma hay dudas que parecen irresolubles como empezó la evangelización de la ciudad de Roma es casi imposible saberlo como había tanto tráfico marítimo que llegaba a través del puerto de Ostia a la ciudad de Roma no sabemos realmente quienes llevaron por primera vez el evangelio a Roma luego cuando Pedro llega a Roma se hace cabeza visible de esa comunidad y luego da su sangre en Roma y entonces Roma pues adquiere un lugar fundamental para los cristianos de todos los tiempos o sea que de Roma no tenemos certeza otra población de Europa que también tiene presencia cristiana antigua es el sector de Zaragoza y el sector de Galicia porque pues hay una tradición muy complicada de rebatir y esa tradición pues conecta con el apóstol Santiago yo sé que eso suena absolutamente loco como podía el apóstol Santiago sobre todo antes de ser decapitado estar en España pero pues ese es el origen de la devoción a nuestra señora del Pilar y esa es la razón también por la que está el santuario de Santiago del campo de la estrella Compostela Campus Tele o sea que la evangelización de Europa tiene varios comienzos hay algo que sucede en Roma hay algo que sucede en España pero que tengamos documentado la evangelización de Europa empieza en la ciudad de Filipos donde había una pequeña colonia judía y allá llega Pablo todo esto es para decir que había muchas colonias de la diáspora en muchos sitios pero que pasó con todas esas colonias que en esas colonias no había templo en esas colonias no había sacrificio eso significa que cuando Cristo nace sobre esta tierra cuando Cristo nace había judíos había colonias judías que llevaban dos y tres siglos sin ofrecer sacrificios toda su vida se concentraba en torno a la lectura y la explicación de la ley y los profetas eso sucedía en la sinagoga la palabra sinagoga significa hacer camino juntos eso era lo que hacían los judíos hacían camino juntos o sea que no había sacrificios en muchos sitios y donde hubo sacrificios tampoco fueron eficaces estamos hablando de la eficacia Hebreos capítulo 7 versículo 19 tiene una frase bárbara impresionante la frase es esta la ley no trajo nada definitivo que impresionante la ley no trajo nada definitivo por el contrario Hebreos 7 25 dice Jesús es capaz de salvar o sea que los sacrificios de la ley cumplían una función pues pedagógica una función de acompañamiento de hacer camino pero no traían verdadera salvación Jesús es capaz de salvar dice Hechos de los Apóstoles capítulo 4 no hay otro nombre bajo el cielo por el cual podamos ser salvos la frecuencia del sacrificio en la antigua alianza el sacrificio era cada día o debía ser cada día eso no lo pudieron cumplir materialmente los judíos durante largos periodos ahora mismo tampoco lo tienen después de que fue destruido el templo de Jerusalén allá cerca del año 70 por los romanos no ha vuelto a haber sacrificios los judíos no tienen sacrificios hay alguien que esté pensando en restaurar el templo de Jerusalén si es una de las oraciones continuas de los judíos llamados ortodoxos o más aún ultra ortodoxos ellos están pensando en restaurar el templo de Jerusalén el principal obstáculo cual es que el lugar escogido por Dios contiene actualmente una enorme mezquita o sea que eso es una bomba terrible pero si hay judíos que dicen hay que expulsar a los musulmanes hay que derribar la mezquita y hay que hacer el templo como Dios lo mandó hay que hacer el templo la frecuencia del sacrificio según la ley de Moisés era cada día frecuencia del sacrificio de Cristo una sola vez para siempre recordemos siempre nuestra celebración eucarística no es ni representación ni repetición la eucaristía es unión con el único sacrificio del calvario nosotros no repetimos nosotros no representamos el templo en que templo celebraban ellos en el templo diseñado por Moisés las medidas del templo vienen de Moisés pero aquí hay una cosa muy linda de la carta a los hebreos resulta que en el libro del éxodo Dios le dice a Moisés harás todo según lo que yo te muestre entonces el templo de los judíos está diseñado por Moisés según lo que vio y el templo de Cristo cual es lo que vio Moisés es decir el cielo mismo la apertura de la eternidad ese es el templo entonces Moisés hizo una réplica en la tierra pero el verdadero templo siempre estuvo en el cielo es el argumento de la carta a los hebreos porque Moisés estaba haciendo una réplica la última predicación de este retiro la última última se llama recuperar el cielo vamos a hablar del cielo Dios mío eso en mi época de formación era casi pecado hablar del cielo porque se pensaba que hablar del cielo era como un escapismo un espiritualismo era huir de las realidades de esta tierra bueno entonces la frecuencia del sacrificio ya se lo explicamos el templo fue diseñado por Moisés pero era réplica en cambio Cristo entró en el verdadero templo que sangre se ofrecía la sangre de chivos o de novillos que sangre se ofrece en la nueva alianza la propia sangre de Cristo esa es la ofrenda que tipo de alianza teníamos en la antigua en el antiguo régimen teníamos una alianza que era insuficiente claramente lo dice Jeremías 34 y era provisional insuficiente y provisional que tipo de alianza tenemos ahora lo decimos cada vez que celebramos la eucaristía este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna es nueva es perfecta es definitiva es eterna esa es la nueva alianza el propósito de la carta a los hebreos con todas estas comparaciones fíjate que alcanzamos a hacer bastantes el propósito de la carta a los hebreos con todo esto que es que nosotros descubramos en cuanto excede el nuevo régimen al antiguo régimen que nosotros descubramos que tenemos un mejor sacerdocio una mejor ofrenda un mejor templo unas mejores promesas y sobre todo tenemos verdadera eficacia en el centro de la carta a los hebreos está el capítulo séptimo que en el versículo 19 dice la ley nunca hizo nada permanente no dejó nada permanente no hay verdadera salvación en la ley por eso el sacrificio tiene que repetirse porque es ineficaz si fuera eficaz no tendría que repetirse en cambio en la nueva alianza tenemos ese nuevo sacrificio el nuevo sacrificio que realmente nos lleva a la verdadera salvación mis hermanos esta es la charla más corta del retiro aquí terminamos les invito a que en algún momento del día le den lectura al capítulo número 11 de esta misma carta que es el recuento de los grandes testigos de la fe y ahí entramos al último tema de este precioso documento que es la parte de fe esperanza y comunidad nosotros vamos a hacer una especie de lección divina en la próxima predicación vamos a hacer una especie de lección divina con el capítulo 12 de la carta a los hebreos pero les sugiero a ustedes y a quienes vean estas predicaciones les sugiero que se acerquen al capítulo número 11 es impresionante lo que trae ese capítulo 11 es ahí donde se habla de aquellos que lo dieron todo lo apostaron todo y termina diciendo ese capítulo 11 y sin embargo Dios tenía para nosotros preparado algo mejor aunque ellos sufrieron tanto siendo fieles a Dios y el mundo no era digno de ellos frase que impacta mucho aunque ellos sufrieron tanto y el mundo no era digno de ellos Dios tenía para nosotros algo mejor gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo Señor Jesús cuando un libro está demasiado lejos no lo alcanzamos a leer cuando está pegado pegado a nuestros ojos tampoco lo podemos leer algunos te sienten demasiado lejano a nosotros nos puede pasar lo contrario te tenemos tan cerca que a veces no te vemos te tenemos tan cerca Jesucristo que a veces no te leemos vemos tanto el sello de tus llagas que quizás ya no escuchamos el canto de misericordia que hay en ellas vemos tanto la hostia sobre la patena que quizás ya no percibimos el brillo de cielo que quiere traer a nuestras almas de tanto transportar y agarrar de tanto llevar y portar las cosas sagradas quizás hemos pasado de la administración a la simple manipulación llevamos las cosas llevamos los cálices llevamos los corporales y se nos olvida de donde viene esa palabra viene de tu cuerpo el corporal el que lleva el cuerpo señor necesitamos tu auxilio renuevanos renuevanos profundamente que nuestra renovación empiece por la humildad y por el asombro humildad para reconocer que somos pecadores indignos e ignorantes asombro para agradecer que cuentas con nosotros y que nos llama señor jesús nos llamas para encomendarnos lo más precioso en tu lógica señor jesucristo lo más precioso no es el oro el zafiro el diamante o el dinero lo más precioso es lo que tuvo precio de sangre son las vidas son las almas eso es lo más precioso y al sacerdote tú le das esos corazones tú le das eso que es tan precioso perdónanos señor porque muchas veces hemos sido indiferentes perdona porque nuestra miopía hace que simplemente veamos un señor que llegó una señora más bien canzona una muchacha estaba bonita un muchachito por ahí que parece que no lo aguantan en la casa eso es lo que ven los ojos de nuestro cuerpo pero si tú cumples la promesa que está en apocalipsis capítulo 3 si tú nos das colirio tuyo para nuestros ojos entonces podremos ver que ese muchachito inquieto es un proyecto tuyo es una historia de amor tuya y veremos en ese señor de rostro quemado por el sol en ese campesino miraremos una historia de amor un hijo predilecto tuyo y en esa jovencita más allá de su belleza física nosotros miraremos el precio de tu sangre señor y entonces vamos a tratar a todos con mucho respeto el trato de la hostia consagrada nos enseñará a tratar las almas porque el mismo cristo y la misma sangre son valiosos en uno y otro caso entonces a la señora canzona a la muchacha bonita al niño inquieto al hombre angustiado lo voy a tratar como se trata la eucaristía nuestro pueblo especialmente nuestro pueblo humilde requiere ese trato lo merece no merece otro trato hay de nosotros señor cuando con nuestra indiferencia hemos maltratado a esos hay de nosotros cuando hemos despreciado a esas personas hay de nosotros señor cuando nos hemos aprovechado de una persona vulnerable cuantas personas están faltas de cariño están faltas de atención y por eso son vulnerables pero que horroroso el pecado de aprovecharse de la vulnerabilidad de esa persona para atarla para pegarla no a ti sino a nosotros esa persona no necesita de mi carne esa persona no necesita de mi cuerpo esa persona necesita de la carne y del cuerpo de cristo pero si el sacerdote pierde la fe solo ve la muchacha bonita y no ve esta historia de amor que dios está escribiendo en ella señor perdónanos especialmente por nuestros pecados de irresponsabilidad de abuso de indiferencia y de maltrato con los hombres y con las mujeres con los niños con los pobres con los enfermos nuestra gente merece el evangelio completo por eso también es maltrato al pueblo de dios cuando vemos a una persona en pecado y no la llamamos a conversión el que sabe que otro está viviendo en pecado por un vicio porque es un explotador porque está en adulterio porque está en la práctica de la homosexualidad el que ve que la persona está viviendo eso y la deja ahí en realidad lo que le está diciendo es tú no puedes con el evangelio por eso no te voy a dar el evangelio o no te lo doy completo es maltrato es irrespeto es irrespeto no entregarle el evangelio completo a una persona porque es decirle usted no va a poder con eso cuando a una persona que está en pecado le ocultamos las aristas incómodas del evangelio estamos irrespetando a la persona porque estamos diciendo usted no merece oír todo el mensaje oiga sólo este pedacito que le voy a decir por eso señor hoy te pedimos perdón como sacerdotes hoy te pedimos perdón por nuestras vidas muchas veces incoherentes porque hemos amarrado a las personas a nosotros y no a ti porque nos hemos aprovechado de la vulnerabilidad de la gente de la fe de la gente perdónanos señor haz que renazca en nosotros la luz de la conciencia que nuestra vida no transcurra entre vicios y pecados danos ese despertador señor esta preciosa carta a los hebreos nos está mostrando como en todo en todo es sublime sublime el sacerdocio del que somos partícipes pero siempre nos quedamos cortos por eso hoy te pedimos danos arrepentimiento la gente no se merece lo que le estamos haciendo la eucaristía no se merece lo que le estamos haciendo la iglesia no se merece lo que le estamos haciendo y nuestro propio corazón no se merece lo que le hemos hecho pero no podemos salir de aquí sino con tu auxilio yo sé yo mismo tanto que he tenido que batallar en tantas cosas y yo sé que mis hermanos aquí presentes también tienen sus batallas y yo sé que mis hermanos aquí presentes también se han cansado y han desfallecido y han caído y tal vez alguno ha dicho yo ya ni hago esfuerzo yo ya me quedé así yo ya soy así pero Jesús que hermoso que tú nos des una sorpresa que hermoso que tú visites con tu divino espíritu que hermoso que sean fecundas en nosotros las lágrimas de la virgen hay una cantidad de sitios donde se habla de que la virgen está llorando vaya uno a saber que pasa en esos sitios pero hay algunos que francamente son inexplicables desde el punto de vista de la ciencia y aunque suceda o no suceda eso la virgen lloró en el calvario eso si no lo podemos negar y lloró en unión con el sacrificio de su hijo que era por la conversión nuestra señor que no se pierda el goteo de la sangre de tu hijo padre celestial padre celestial que no se pierda el goteo de las lágrimas de María María Santísima que esas lágrimas hagan un surco en nosotros en nuestro corazón para que empecemos una vida diferente eso es lo que la gente espera yo estoy seguro no será todo el mundo no será toda la parroquia pero yo será yo sé que hay gente que en nuestras parroquias se está esperando que el sacerdote llegue con otra actitud que deje arrogancia que deje de ser tan metalizado que deje de ser tan materialista tal vez que deje de ser vulgar tal vez que deje esa mirada impura lujuriosa que uno no tenga que tener miedo de acercarle a un muchachito o una muchachita a ese padre señor que esta sea tu hora que este sea tu día regálanos en este momento regálanos regálanos tu auxilio dice el himno famoso del Espíritu Santo mira el vacío del hombre si tu le faltas por dentro que vacía se vuelve la vida sacerdotal sin ti una vida para que para que para disfrutar de este mundo para centrarnos en este mundo eso les paso a los saduceos perdieron la fe y empezaron a idolatrar todo lo de esta tierra el dinero el prestigio el sexo danos la conversión señor solo tu puedes hacerlo las palabras humanas no pueden lograrlo tu palabra divina si puede conseguirlo desde ya mis hermanos tomemos la espiritualidad propia del sacramento que vamos a recibir unas horas después terminamos este momento de plegaria diciendo juntos Jesús mi señor y redentor yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy y me pesa de todo corazón porque con ellos ofendía un Dios tan bueno propongo firmemente no volver a pecar y confío en que por tu infinita misericordia me has de conceder el perdón de mis culpas y me has de llevar a la vida eterna amén